Un hombre de su bendición respecto a mí, de mis asesores, sí, hombre, que Dios mismo siempre ha tenido esta muerte de mi Señor. Fue así como David Ramírez López cumplió el sueño que desde niño le nació en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y a partir de este día se une a la Iglesia Católica como sacerdote para estar al servicio de la comunidad de Saltillo. En una emotiva ceremonia presidida por el Obispo Emérito Francisco Villalobos Padilla, así como el Obispo de la Diócesis de Saltillo Raúl Vera López, a la que asistieron familiares y amigos del nuevo sacerdote y cientos de feligreses, el Padre David agradeció el apoyo para llegar a este día tan importante en su vida. La emoción es normal, porque quien tiene que dar de gracias primeramente es a Dios, porque me dio el don de la vida, un regalo, incomparable, porque en esta vida no me mando solo, vengo de una familia, le agradezco mi familia y le doy gracias a Dios también por mi patria. Como siempre les he dicho a nuestros hermanos de San Alfonso, no podemos preocuparnos solamente de la nación celestial, si descuidamos la nación terrena. Le doy gracias a mi parroquia, San Juanita, en la que nací, en la que aquí nació mi vocación. Tú sabes, Madre, cuando estuvieras aquí a misa, cuando éramos niños, y nunca reneguemos de nuestro Dios, de nuestra iglesia, de la que amo, con todo un corazón. Dios, gracias. El obispo Raúl Vera pidió por que el Padre David se conduzca con humildad. Santas fernudo hay felicidad, ruega por nosotros. Santa Iglesia, ruega por nosotros. Le pedimos, Padre todopoderoso, que confieras a este signo de todo la dignidad y que les lidera. Le pruebe en su corazón el espíritu de santidad Reciba de ti el sacral de segundo grado del ministerio sacerdotal Y sea con su conducta ejemplar de mí Para RCG Informa, Carlos Hernández